Muy buen día hormeróicos, espero que se cuenten re bien, estoy super feliz porque ya tenemos un nuevo video Y espero que le den mucho amor, dejen su like Si no están suscritos, suscríbanse, activa la campana Comparte el directo que es muy importante hacerlo por cualquier red social que tengas Twitter, Instagram, Facebook, Tinder, cualquier red social chicos, eso apoya mucho Y no se olviden muchachos que siempre estamos en directo en las noches en StreamCraft Descárguete la aplicación, búscame como Luis Ormeño, sígame por ahí Y pues no te pierdas absolutamente ningún directo Ahora sí, vamos con el video El dúo de AWM AWM pero no hay balas Toma, yo tengo el dúo, tengo una cajita, tengo una cajita ¿Llevaste tú y este? Ah no, 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 no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo La decepción, la traición amigo Es la única caja que tengo ¿La bala? ¿Perdón? No, es la única caja que tengo Así que si te la doy me causan balas ¿De cuántos, de cuántos, de cuántos? De 29 Tengo el combo de AWM Está en 165, está en esa casa ¿En la caseta chiquita? ¿En la caseta? ¿O en la casa...? No, en la casa, en la casa Ah, dale, dale Ah, mi, mira, se está moviendo a la izquierda Lo viste, lo viste, lo viste Ah, no puede ser No, le faltó una bala porque no disparaste Sí, justo, justo se movió Ya, tú por un lado y yo por el otro Ya, ya, voy por la derecha A la izquierda Espera Vamos, ese número Listo, murió Oh, qué ratero Ratero No, estoy bien Todo bien, todo bien Vamos a cerrar Ahí está Ratero, Luis No, pero si ya lo vio más japonés Dice eso Ay, esta N-Dine Mila En la cabeza, Leil En la cabeza, Leil En la cabeza, Leil Gente que seguro ya nos vio y va a sacar a cabeza así que... Son dos, son dos, son dos Están acá al costado Están acá en... No sé si en la casa grande o... Me avanzaron Tengo... AWM y MD 14 ¿Qué combo tienes? Están en la que estás en techo En la casa con techo creo ¡Acá! 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 Voy a voy a... H Paleo ¡Noooooooooooooooooooooooooooooo! Está adentro de la caja, de la caja digo ¡Uy! No, son dos, son dos, son dos Mira, mira, mira ¿Qué dice, no? Son dos, son dos, una a la derecha y otra a la izquierda Cierra acá, cierra acá Cierra acá ¿Me di? No, tenemos que movernos, te tenemos que mover ¡Córrele, huevo! ¡Córrele, huevo! ¡Córrele! Puta, no, ábrete, huevo, cábrete, ábrete Venga, 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 venga Puta, si con suerte no nos cae, huevo Puta, con suerte no nos cae, ni a ti ni a mí ¡Qué malas! Oye, ¿te imaginas que me cae a mí, después a ti? No lo veremos ¡Resa Luis! ¡Quitate el chaleco, quítate el chaleco! No, pero si te quitas el chaleco no aguantas Con el chaleco aguantas Igual no vas a aguantar ni miércoles ¡Ya está! ¡No! Ya pasó, ya pasó, ya pasó ¡Qué suerte, huevo! ¡Uy, no, no, no! ¡Quedan doce, quedan doce, boludo! ¡No, no! ¡Está! ¡Ruchamos, ruchamos! ¡Ruchamos, ruchamos! ¡Son dos, son dos! ¡Chucha, chucha! ¡Chucha, chucha! ¡Chucha, chucha! ¡Uy, le vi! ¿Le viste, le viste? Hay una arriba, hay dos arriba y una abajo, ah ¡Está re campeada, ah! ¡Re campeada! ¡No se lo mover! ¿Viste? ¡Puso minas, puso minas! ¡No! ¡Está peleando, está peleando! ¡Está peleando, está peleando! ¡Está peleando! ¡Al fondo, al fondo! ¡Lavaré! ¡Y voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Está acá arriba, está acá arriba! ¡Uy! ¡Tienes pepa, pendejo! ¡No me habías dicho! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Tomao! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡No! ¡Hay minas, hay minas! ¡Hay minas! ¡Hay minas! ¡Hay minas! ¡Hay minas! ¡Ya lo revente! ¡Ay! ¡Tengo una acá! ¡Ah! ¡Y ahora se curaron de vuelta! ¡No me jodas! Ah, me quedé sin Acá hay una, aquí hay una arriba Hay una arriba, hay una arriba Ah, ciego, ciego En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Al fin te atrapé, esponja Muerto, muerto, muerto Faltan los que están al frente, ah ¿Los mataste? ¿Ellos faltan? Tomado, 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 tomado ¿Ya brochamos? Luchar, luchar, luchar Muerto No, no, murió, no, murió Te cierra la zona, te cierra la zona y la pensamos bien Espera, espera Me he hecho su paso, pero Gente arriba, gente arriba No, 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 ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Gony? ¿Qué hacemos? Lo esperamos, lo esperamos, lo esperamos Lo esperamos porque van a tener que saltar ellos No, no, Gony ¿Dónde? Ah, no puedo creer que la hay feo Hey, Kety, yo tengo bastantes para deslup Magen, no puedo creer que el ¿Te mataste? ¡Se mueve, se mueve! ¡Dipárenme! ¡No! ¡Está recarrando! ¡Una más, una más! ¡Muerte, muerte, muerte! ¡Vamos, vamos! ¡Quedan dos, quedan dos, quedan dos! Sí, están en la capa de la iglesia Dale, Daniel ¿Viste? ¡No, díganme! ¡No, díganme! ¡Uy, te maté! ¡No, díganme! ¡No, díganme! ¡Oh, no! ¡No, díganme! ¡No, díganme! ¡No, díganme! ¡Por la p***, m***, m***, m*** ¡Estoy diciendo la p***, m***, 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 m*** ¿Qué pasa? ¡What the f*** es the sun, díganme! Jajaja Espero que les haya encantado este video No me considero un pro o un crack de la BWM Pero me salió un buen ajuaz y pues lo comparto Con todos ustedes y no se olviden compartirlo Por sus redes sociales que es muy importante Síganme en Instagram, síganme en Twitter Mis redes sociales están en la descripción Abajito chicos Y también quiero mandar un saludo especial Para Alex que me viene apoyando Desde el año pasado Para Pizero, para Evan, para Julio Para nuestro amigo Brian Para también nuestro amigo Kiske Un beso enorme para cada uno de ustedes chicos Que vienen apoyando Si quieren un saludo en el próximo video Pues acá abajo en la caja de comentarios Déjenlo saber y yo lo haré con mucho gusto Ahora sí muchachos, nada más que decir Espero que lo hayan disfrutado Y recuerden que todos los días va a haber Interacciones de video con ustedes por YouTube Y a través de la plataforma de StreamGraph Siempre directos en la noche Así que quiero verlos por todos lados Gracias y ahora sí, chau chau